Hombre, si comparamos la sanidad madrileña con la de, no sé, Kosovo, pues sí, es cojonuda, claro. Si los de Kosovo tuvieran el dinero que tenemos nosotros, y los medios, y la paz, y bueno. Pero bueno, es que claro, pero conforme al presupuesto que tenemos nosotros en Madrid, 26.000 millones de euros, que no para mucho. Pues es una, la sanidad está hecha de unos zorros, es una mierda. Y depende de qué centro de salud, porque hay algunos que están regular y otros que están fatal. O sea, en Madrid faltan mil profesionales que no se cubren las plazas. Cuando tú no eres capaz de cubrir mil plazas porque no quieren venir a trabajar los profesionales, los médicos de familia y los pediatras, pues tienes un problema de cojones, con perdón. Porque se les paga menos. Porque se les paga mal, porque mire, yo el otro día, hablando en las manifestaciones, una anestesista, una señora que era anestesista en el Hospital Niño Jesús. Perdón, no anestesista, intensivista, de cuidados intensivos. 15 años llevaba trabajando en el Niño Jesús, llevaba. 15 años con contratos que empezaban el lunes y terminaban el viernes. ¿Usted se cree que eso es normal? Bueno, pues esta mujer se ha ido a trabajar a la empresa privada, a la sanidad privada. Que la han hecho un contrato indefinido y la pagan bastante más que en el Hospital Niño Jesús, con contratos basura. 15 años, una persona que se ha tirado 6 años de carrera, 5 de intensivista, más luego otros 15 ejerciendo, pero por el amor de Dios. Entonces, ¿cómo? Y claro, luego llega este chaval que es el hijo del, ¿se acuerda usted del ministro Rafael Catalá? Perfectamente. Del señor Dejoy, este hombre que ha hablado es el hijo. Sí, bueno, ya está desconectado. Bueno, pues ya usted me lo conecta. Cuando se me desconecta la gente, no me genero bueno. Le digo que es que cuando oigo hablar a esta gente de la industria política, dice, es inaudito que Sánchez critique a Ayuso, haga exposición. ¿Y qué hace Ayuso todos los jueves cuando va a la Asamblea de Madrid? ¿Qué hace? Que el otro día, ni más ni menos que haciendo oposición a Sánchez, nombró al asesino de Gregorio Ordóñez en la Asamblea de Madrid. Dijo, Sánchez, que te vote chapote. Bueno, también Daniel Portero, que le mataron al padre. Sí, sí, y salió la hermana de Gregorio Ordóñez a decirle, usted no tiene principio, señor Ayuso. Usted no está utilizando al asesino de mi hermano para hacer política. Usted no tiene vergüenza. Y ya luego llega el colmo de los colmos, que muere el hombre este, el director de cine, el Carlos Saura. Sale la viuda, que bueno, podemos criticar a la viuda o no, pero sale en una gala de esos de los Goya, recoger el Goya que le iban a dar a su marido. Y dice, gracias a los hospitales de Villalba, que han estado atendiendo a mi marido, gracias al centro de salud que han estado, en los de paliativos, atendiendo a mi marido, por favor, a quien corresponda, que cuide a la sanidad pública. Dijo, ¿no? Dijo una gran cosa. Bueno, pues llega la señora Ayuso y pone un mensaje en su cuenta de tuit, diciendo muchas gracias a la viuda del señor Saura por alabar la sanidad madrileña, que es la mejor de todas. Claro, le cayeron hostias, perdón, hasta en el canal de identidad. Y resulta que hoy encima me entero, Isabel, que has prohibido recoger firmas a los pacientes en los centros de salud. ¿Eh? Has prohibido recoger firmas. ¿Qué pasa? ¿Qué problema tienes que recoja firmas si la sanidad es tan cojonuda, como dices en Madrid? Si funciona tan bien, ¿qué problema tienes que se recojan firmas? ¿Eh? O si hay un problemita. Mira, yo te lo voy a decir por enésima vez. Luego tú haz lo que te dé la gana. O arreglas esto, ¿eh? Que lo tienes en la mano. Es muy sencillito. Yo he leído lo que te han pedido los médicos, que lo he leído, y un día con más tiempo lo puedo explicar aquí en este programa, que es algo muy razonable. Negocia con ellos y dáselo. Porque si no, te arriesgas, te arriesgas a que en mayo te caigas de espaldas. Porque como en Madrid ocurra una desgracias, como las que ha ocurrido en Valencia, ¿se acuerda usted lo que ha ocurrido hace poco? Que una niña ha fallecido por peritonitis, por etcétera, no sé qué. Bueno, pues es que si ocurren cosas de esas, pues entonces perderán las elecciones. Y es así de triste. Por cabezona que eres.